Continuando con la nutrición de las bacterias, vamos a ver un par de ejemplos de los tipos de nutrición que pueden tener. En esta imagen nos muestran dos de los tipos de nutrición autótrofa que pueden presentar. Concretamente, lo que hacen las bacterias fototótrofas que realizan la fotosíntesis anoxigénica. Recordad que en ese caso el donador de protones y de electrores no sería el agua, sino por ejemplo el sulfuro de hidrógeno. Y como consecuencia se libera azufre. Y las bacterias quimiototrofas, que son muy importantes en los ciclos biogeoquímicos, hablaremos de ellos en otra lección más adelante. Y que se encargan de reciclar la materia presente en los suelos y de proporcionar a las plantas nutrientes inorgánicos, como por ejemplo formas asimilables por ellas de nitrógeno. Dentro de ellas, dos muy importantes serían las que se encargan de convertir el catión amonio, que está presente en los restos orgánicos tanto de plantas como de otros seres vivos, excrementos, cadáveres, etc. que hay en los suelos, de convertirlo otra vez en una fuente de asimilables por parte de las plantas que son los nitratos. Para ello intervienen dos bacterias distintas, dos géneros distintos que son nitrosomonas y nitrobacter. Los nitrosomonas lo que hacen es convierten el catión amonio en nitritos y esa reacción química les proporciona a ellas la energía necesaria para llevar a cabo su metabolismo. Y las nitrobacter toman esos nitritos que dejan nitrosomonas en el suelo y los convierten en nitratos. También es una reacción química exotérmica o exergónica. Y la energía que libra esta reacción, pues la utilizan ellas como fuente de energía. Hay bacterias que utilizan, hacen cosas similares con fuentes de azufre o con fuentes de hierro, como estas que aparecen aquí abajo de bacterias de aluzufre en coloras o bacterias de hierro. Y que tienen relación también con el reciclaje de estos dos elementos en los suelos y en los ecosistemas en general. Si hablamos de las bacterias heterótrofas, hay que mencionar dos tipos de fermentación o los tipos de fermentación de isintros que pueden llevar a cabo. Como sería, por ejemplo, la fermentación láctica o la fermentación alcohólica y la acética. Recordemos que las fermentaciones son una vía metabólica del catabolismo a partir del piruvato que se produce en la glucolisis y que tienen lugar cuando el aceptor final de electrones no es el oxígeno, sino que es un compuesto químico orgánico. En la fermentación láctica, que llevan a cabo las bacterias lácticas, el piruvato se convierte en ácido láctico. Y eso permite a las bacterias, que son las bacterias del yogur, por ejemplo, regenerar el NAD más que se gasta en la glucolisis y que es necesario para que la glucolisis pueda seguir funcionando. Recordemos que las bacterias que llevan a cabo este tipo de fermentaciones no continúan la vía de oxidación completa del piruvato hasta CO2 más agua. Y por lo tanto, su única fuente de ATP es la glucolisis. Si gastaran todo el NAD más y todo se convirtiera en NADH, no tendría manera de regenerarlo. Y esta es su vía de regeneración del NAD más. Recordemos también que el enzima que se encarga de llevar a cabo esta reacción se llama lactato de hidrógenas. Entonces, la fermentación láctica lo que hace es convierte el piruvato en etanol, en alcohol etílico. Lo mismo, la función que tiene es la misma que regenerar el NAD más. De esto ya hablamos en el tema correspondiente relacionado con el catabolismo. Después de hablar de los tipos de nutrición, vamos a hablar de la reproducción de las bacterias. Las bacterias son seres unicelulares y por lo tanto, por definición, no pueden tener reproducción sexual. Recordemos que reproducción sexual se define como aquella en la cual intervienen células especializadas en la reproducción, que son lo que llamamos gametos, y un organismo celular no puede formar células especializadas en la reproducción. Eso es incongruente. Por lo tanto, su manera de dividirse tampoco es la mitosis, porque es un mecanismo más simple que el de la mitosis. Y lo que hacen es que se parten en dos por bipartición. Sí que necesita que se replique el ADN previamente, lógico, porque las bacterias resultantes en la bipartición, vamos a llamar las bacterias hijas, tienen que tener cada uno su cromosoma. Entonces, previamente al proceso de bipartición, pues tiene lugar la replicación del ADN, que es muy similar a cómo se lleva a cabo en eucariotas, teniendo en cuenta que aquí no hay histonas, que el cromosoma es circular, pero bueno, básicamente el mecanismo de la replicación ya lo conocemos también. Esas imaginaciones que mencionamos en la lección anterior, que llamamos mesosomas, imaginaciones de la membrana bacteriana, la membrana plasmática, sirven para favorecer este proceso de replicación del ADN, y también sirve para separar los cromosomas de las células hijas. De manera que el ADN y el cromosoma bacteriano, quiero decir, y los sistemas relacionados con la replicación de este cromosoma, se pegan al mesosoma, se produce la replicación, y una vez que tenemos el cromosoma duplicado, se forma un segundo mesosoma, que lo que hace es arrastrar la ADN a extremos contrarios de la bacteria, de manera que se forman dos polos. Esto puede recordar levemente a lo que hace el uso mitótico durante la mitosis son las de las eucariotas. No tiene nada que ver, pero bueno, podríamos decir que sería como un paso previo. Y una vez que tenemos los cromosomas separados en los dos polos, se tiene que formar una separación entre las bacterias y un septo, de manera que cuando se tiene lugar, pues ya tenemos dos bacterias, dos células hijas, independientes, que lógicamente son más pequeñas que la bacteria inicial, pero bueno, empiezan a hacer su metabolismo y crecen y se desarrollan. En la siguiente imagen, pues vemos una bacteria en división, en este caso sería un bacilo, pues está a punto de producirse este septo de división. Aunque hayamos dicho que no tienen reproducción sexual, cosa que es cierta, las bacterias sí tienen mecanismos de intercambio genético entre ellas y a esos mecanismos de intercambio se les llama parasexualidad. Hay tres tipos distintos que aparecen reflejados en esta diapositiva. El primero se llama transformación bacteriana, el segundo es la conjugación bacteriana y el tercero es la transducción. La transformación consiste en que las bacterias son capaces de capturar del medio en el que viven ADN libre procedente de otra bacteria distinta y no solo capturarlo, sino también asimilarlo y que pase a formar parte de ellas, lo incorporan a su cromosoma bacteriana. Y eso les permite ganar nuevas funciones que antes no tenían. El segundo mecanismo se denomina conjugación. Y para que pueda tener lugar esa conjugación tiene que realizarse un contacto físico entre las bacterias que van a actuar como donador y como receptora de material genético. Lo que se va a intercambiar en este caso es un plasmido. Y las bacterias que pueden hacer esto, que pueden formar estos puntos de conjugación, que estos pili, tienen ese plasmido. Entonces, a esas bacterias se les llama F+, porque tienen el plasmido de conjugación. Las que no lo tienen se llaman F-, porque aún no lo tienen. Entonces, cuando se establece este punto de conjugación, lo que hace es la bacteria donadora le da a la receptora una copia de su plasmido. De manera que al final las dos se convierten en bacterias F+, o sea, las dos son capaces de formar ese punto de conjugación. Y el tercer tipo de intercambio de material genético entre las bacterias es la transducción, que utiliza como vía de comunicación, como vector de transferencia, un bacteriófago. Los bacteriófagos son los virus que infectan a las bacterias, que son específicos de ellas. Y tienen una estructura muy curiosa, con una cápsida que es compleja, tiene una cabeza que tiene forma de cosaedra, una cola, y en el interior del virus va el material genético del virus. Los virus que infectan a las bacterias, en ocasiones pueden, en lugar de multiplicarse y producir nuevas copias del virus, y luego salir de la bacteria matándola, que es lo que en principio haría normalmente un virus, y eso se le llama ciclo elítico, ya hablaremos de ello cuando lleguemos al tema de los virus, pueden pasar a un estado de latencia que se conoce como ciclo lisogénico. En ese ciclo lisogénico, el virus lo que hace es inserta su material genético en el cronosa bacteriano, se incorpora a él y permanece latente durante X tiempo. Y, por distintas causas, ese virus puede, digamos, reactivarse, es decir, separarse del cronosa bacteriano al cual está unido, formar copias de sí mismo, salir de la bacteria e infectar a otras. Pero cuando hace eso, en ocasiones puede arrastrar, junto con el material genético propio del virus, fragmentos del cronosa bacteriano en el cual está insertado. De manera que cuando infecta a otra bacteria, puede llevar consigo esos fragmentos del cronosa bacteriano, iniciar un nuevo ciclo lisogénico, o sea, incorporar eso otra vez en el cronosa bacteriano, y de esa manera le da a la bacteria genes bacterianos que antes ella no tenía. Es un mecanismo muy curioso, pero que a las bacterias le sirve también como mecanismo interno-genético. La transformación bacteriana la estudió ya en el año 1944 Avery con cepas bacterianas que eran letales para los ratones y otras que no lo eran. Entonces hizo un experimento en el cual se hacía una mezcla de bacterias que eran letales y otras que no lo eran. Las letales tenían una característica en su cubierta que no poseían las otras. Y a través del experimento comprobó que había intercambio genético entre bacterias muertas y bacterias vivas, de manera que las que estaban vivas que no eran letales, por asimilación de material genético de bacterias muertas que sí lo eran, se convirtió en bacterias letales. Y esto demostró este mecanismo de intercambio genético entre las bacterias. La conjugación bacteriana ya hablamos antes de ella es el intercambio de plásmidos mediante un punto de conjugación y aquí lo que vemos son dos bacterias. Esta de aquí arriba es la que es capaz de formar el punto de conjugación, esta toda rodeada de pili, como vemos aquí, y esta de aquí abajo, sin embargo, no tiene ninguno. Entonces, la bacteria de arriba es capaz de formar un punto de conjugación, se une físicamente con la siguiente y le va a pasar el plásmido que tenga el de conjugación o cualquier otro. O es un plásmido de resistencia, o lo que sea. De manera que al final, la bacteria de abajo tendría el mismo efecto que la de arriba. Y la transducción, pues aquí vemos el mecanismo de infección por parte de un bacteriófago a una bacteria. La incorporación, este fragmento de aquí de color naranja sería el ADN vírico. Vemos que se pega al cromosoma bacteriano y que después, cuando se rompe el virus, si se producen nuevas copias, pues puede arrastrar con él un fragmento del cromosoma bacteriano, del cromosoma bacteriano, el cromosoma todo pegado. Cuando estos nuevos virus infectan a otra bacteria, pues resulta que se produce una recombinación. Y de esta manera, pues se produce el mecanismo de intercambio genético que llamamos transducción, utilizando fagos o bacterijos como mecanismo de intercambio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!